Si supieras cuántas cosas han pasado, si supieras cuántas cartas te escribí Si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti, de ti Si supieras cuántas cosas han pasado, si supieras cuántas cosas, si supieras cuántas cartas te escribí, si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti, de ti Si supieras cuántas veces te soñé, si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti, que eras como yo, creías como yo en el amor Y que eras tan feliz, poniendo en mis pupilas como yo En ti, en ti, que eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel, el día del otoño amaneció Sin ti El cacique recordando Si supieras cuántas cosas han pasado, si supieras cuántas cartas te escribí, si supieras cuántas cosas me contaron hoy de ti Si supieras cuántas veces te soñé, si supieras cuántas veces te soñé, si supieras que esta noche la pasé pensando en ti En ti, en ti En ti, en ti, que eras como yo, creías como yo en el amor Y que eras como yo en el amor Y que eras tan feliz, poniendo en mis pupilas como yo En ti, en ti, que eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel, el día del otoño amaneció Sin ti Sentimiento negra, sentimiento Como yo, poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel, el día del otoño amaneció Y que el amor, el día del otoño amaneció Y que, en ti, en ti, que eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor Gracias por ver el video.